Se que no te importa nada Hoy solo tienes palabras para dar Ni hablar Ganador es la rutina El silencio, la costumbre y la frialdad Qué mal Y aunque me duela perderte Y me muera por no verte te diré Que deseo que encuentres a alguien mejor que yo Que te dé cariño, tiempo y amor, mi amor Que a tu cuerpo vuelva la pasión Por ser feliz te mereces Y yo te pido perdón, me equivoqué Me enamoré sin tener nada que dar Te hablé bonito y te conquisto Mi pie en tu forma de escucharte Pero las cosas fueron de mal en peor Hoy somos caso perdido corazón Solo te falta aceptar Que tú por mí nunca has sentido amor Que se oiga bonito mi agua azul Y aunque me duela perderte Y me muera por no verte te diré Que deseo que encuentres a alguien mejor que yo Que te dé cariño, tiempo y amor, mi amor Que a tu cuerpo vuelva la pasión Pues ser feliz te mereces Y yo te pido perdón, me equivoqué Me enamoré sin tener nada que dar Te hablé bonito y te conquisto Mi pie en tu forma de escucharte Pero las cosas fueron de mal en peor Hoy somos caso perdido corazón Solo te falta aceptar Que tú por mí nunca has sentido amor Gracias por ver el video